Carmenza ha trabajado en una empresa por varios años. Ella se caracteriza por sus buenas ideas y la creación de proyectos. Por esto, su jefe la invitó a un almuerzo con los accionistas para que ella misma dé a conocer algunas de sus propuestas. Carmenza lo primero que pensó fue, ¿qué ropa me voy a poner? Veamos qué opciones le ofrece la red. Carmenza puede empezar a buscar en YouTube, Escaparate Shop, donde encontrará bases para saber qué usar dependiendo la ocasión. También puede leer el artículo que habla acerca de los colores en la ropa en www.exploretaca.com. Si quieres saber de combinaciones de ropa, mujer.starmedia.com es la página apropiada. Si lo que busca es una asesoría de imagen completa, www.imagenueva.com, www.clocatalinalopez.com y asesoriamoda.com son las mejores opciones. Aunque Carmenza después de la búsqueda ya tiene claro qué va a usar, su jefe no sabe cómo vestirse. Por eso, Carmenza le recomendó que buscara en hombresfabulosos.com o en la categoría masculina de asesoriamoda.com. Luego de navegar por la red y encontrar estos magníficos sitios de moda, Carmenza y su jefe están vestidos apropiadamente para la reunión. Gracias. Gracias.